Los exhorto de manera respetuosa a la bancada del PRI, a la bancada del PAN, vamos al periodo extraordinario, vamos a discutir este tema, no es un tema de Morena exclusivo, es un tema nacional. Vamos a ello, ayúdenle ustedes al presidente, nosotros queremos ayudar a la población. Bárbara Botello en contra. Hilda Ceballos en contra. Próspero Ibarra en contra. Ricardo Urzúa en contra. Jesús Priego en contra. Rocio Pineda en contra. Manuel Cavazos Lerma en contra. Angélica Araujo en contra. Herrera Javier en contra. En contra, por supuesto. Paola Félix Díaz en contra. Mirna Saldívar Páez en contra. Florente Díaz en contra. José Alfredo Torres en contra. Ramírez Marín en contra y en contra del oportunismo político. Arturo Zamora en contra y en contra del oportunismo político. Alma Carolina Vigiano en contra. Alma Carolina Vigiano en contra. Gloria Imelda Félix Niebla en contra. Arón Irizar en contra. Gerardo Florente en contra. Gerardo Flores en contra.